Herida con hojas, pero como no teníamos recursos... Un humilde padre de familia que padece de diabetes, pasa momentos difíciles. Está a punto de perder el pie debido a la enfermedad. Todo empezó con una pequeña herida que se produjo luego de ponerse sus zapatillas. No se percató que había una pequeña piedra en el interior. Werner Vázquez Tuanama es el nombre del paciente. Y ahora necesita ayuda de las personas solidarias para poder ser tratado. Son dos meses que viene tratándose sin ver mejoría y tras quedar sin recursos económicos, ahora está acudiendo a las autoridades y personas voluntarias para poder recaudar dinero y de esa manera continuar con su tratamiento. Lixia Milene Vázquez Delgado, hija del paciente, contó sobre la situación que pasan por el momento y clama ayuda para su padre, porque ahora también padece de anemia. Le ha salido en el trabajo, he entrado en las zapatillas una piedra y de acuerdo a eso le ha salido una ampolla. Y como no tenemos tanta economía, nosotros le lavábamos la herida con hojas, pero como no teníamos recursos, fuimos al seguro, nos rechazaron, nos dijeron que no hay traumatólogo. Mi papá lo tenía el pie hinchado, hinchadazo, que estaba bien rojo, toda la parte de acá de su pie. Y ahorita está recibiendo este tratamiento, pero ahorita está con anemia, está con nueve. ¿No sabía usted que tenía diabetes? Sí, sabíamos, pero de acuerdo a la herida. La herida es donde empezó a avanzar, cuando le vinieron a decir de un grupo de la ONG, de la patóloga, nos dijo que mi papá debe ser internado. Y como no tenemos tantos recursos, ella me enganchó con un doctor y él es el cirujano que le está viendo ahorita. Y ahorita que necesitamos es que le donen sangre, dos unidades de sangre, para que pueda levantarse la hemoglobina que está abajo. La joven dijo que le recetaron una serie de medicamentos que no pueden adquirir. Las medicinas, las que le recetó el doctor, la pentofixilina, la multiflora, la aspirina, las ampollas, las que le ponen con suero, ahí. Y lo que se quiere más son las consultas que se pagan. ¿Cuánto va a tener? 60, pero el lunes me cobró demasiado. Y prácticamente toda la plata se fue ahí. ¿A qué apoyo? ¿Cuál dirección? ¿A qué número telefónico se pueden llamar? Pueden llamar al 9012-33-378 y el Giron donde vivo es. Giron San Miguel 249, segunda cuadra. ¿China tiene troco? En cuestión de familia. ¿Solamente usted? Solamente yo. ¿Ustedes dos no más viven? ¿Hm? ¿Ustedes dos no más viven? Sí, somos yo, mi hermano y nada más. Y algunas personas que nos están ayudando también. Hemos estado recibiendo, pero necesitamos en la economía para sus curaciones, en sus medicinas, en sus sueros, en las ampollas, que él necesita día a día. Y él necesita ver que le curen todos los días esa herida. ¿Y cada cuánto tiempo logran ustedes conseguir que le cubren? Cada cuatro días. ¿Es porque no logran juntar a tiempo? Exacto. Cualquier ayuda, hágalo llegar al Giron San Miguel, cuadra 2, en el distrito de la banda de Chilcayo, o de lo contrario, llamar al número celular 901-233-378.